¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a contarles un bonito relato que espero nos deje una gran enseñanza, así que pongan mucha atención. Había una vez dos niños que eran vecinos, pero no se agradaban entre sí. Toda la vida habían pasado discutiendo por muchas situaciones. Y un día, uno de ellos pasó frente a la casa del otro. Y se sin querer tiró un papel muy importante de la escuela. ¡Ay! Su vecino estaba en la ventana y vio que el niño le había tirado basura en la puerta de su casa. ¡Qué descaro! ¿Cómo se atreve a ensuciar mi puerta? Dijo aquel niño. Y en vez de decirle algo, ¿saben qué hizo? Se puso a planear su venganza. ¡Ay, no! Por la noche, vació un cesto de basura justo en la puerta de su vecino. Curiosamente, el otro amiguito estaba observando por la ventana y vio todo lo sucedido. Salió a ver y encontró roto aquel papel tan importante de la escuela justo con la demás basura. Y saben, chicos, ¿saben qué hizo aquel niño? ¡Ay! En vez de hablar con su vecino, muy enojado, se puso también a planear cómo desquitarse. Molesto, al día siguiente, llamó a una granja. ¿Y saben qué hizo? ¡Ay, no! Pidió a nombre de su vecino que le llevaran a esa dirección. ¡Cien gallinas! ¡Sí, cien gallinas! ¡Ay, mamadosa! ¿Se imaginarán el caos que se armó con tanto animalito? ¡Ay, no! El otro niño, como estaba seguro, muy seguro, que esto era obra de su vecino, se molestó mucho y fue a casa del amiguito. ¿Saben a qué fue? Pues a reclamarle por lo que había sucedido. Iba muy dispuesto a pelear. ¡Ay, no! Esto se puso muy encendido. Y lo que pasó después es que al comenzar a discutir y explicar cada quien sus argumentos, pues fíjense que poco a poco se fueron dando cuenta de que todo, todo, todo había sido un malentendido. Al igual que muchas situaciones que habían pasado tiempo atrás, las cuales, por cierto, les habían alejado de ser amigos. Al darse cuenta cada niño de su error, se pusieron a reír y a partir de ese día, ¿saben qué? Fueron los mejores amigos que pueden haber. Chicos, ¿se dan cuenta que la venganza no es buena? Muchas veces peleamos, discutimos por cosas sin sentido, todo quizás por un malentendido. Si tú eres uno de esos niños que viven pensando en desquitarse y vengarse por algo que creyeron que estuvo mal, mejor hablen con el otro amiguito, arreglen sus diferencias y vivan en armonía. Debemos construir buenas relaciones hacia los demás. Debemos amar a nuestro prójimo. La Biblia nos dice en Romanos 12.21. No dejes vencer por mal el bien. Al contrario, vence el mal con el bien. No tomen venganza con nadie. Seamos amigables, llenos de paz. ¿De acuerdo? Espero les haya gustado este bonito relato y pongan en práctica esta enseñanza. ¡Nos vemos en la próxima! Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides tampoco activar la campanita para poder recibir notificaciones.